hola cómo están amigos amigos y compañeros de youtube bienvenidos al canal de johnny de gato esta vez microsoft anunciado falsa motorsport 6 la nueva entrega de la saga de simulación automovilística desarrollada por tor 10 studios y llegará en este año solamente para la consola next gen de microsoft xbox one el anuncio se ha producido durante la presentación del nuevo ford gt que será el coche estrella de la portada de forza motorsport 6 este año es el décimo aniversario de la serie forza motorsport y han prometido que será el más activo y el más grande en la historia de forza también el título se presentará en el e3 de este año rockstar games anunciado que grande auto 5 para pc para pc se ha retrasado dos meses dos meses respecto a lo que estaba inicialmente previsto el título llegaría el día 27 de este mes pero finalmente no llegará sino bueno sino hasta el día 24 de marzo también rockstar games ha desvelado los requisitos que tendrá gta 5 bueno grandes auto 5 para pc destacando que funcionará a 1080p y 60 fps con resolución de hasta 4k y como siempre estarán en la descripción de este vídeo no no